La televisión mexicana es Galilea Montijo, pues además de conducir hoy, que es uno de los programas que mantiene un nivel alto de rating en Televisa. También es la encargada de estar al frente del exitoso reality show Pequeños Gigantes, y tal parece que la gali supo sacar provecho de la popularidad que tiene y pidió un aumento para conducir la nueva temporada de Pequeños Gigantes y seguir formando parte de las filas de Televisa. Esto de acuerdo con el canal de YouTube, Argen de TV. También destacó que por esta descomunal cantidad, la presentadora estará dos años más en la empresa, pues fue la agencia que representa a Galilea quien... Presionó para dicho aumento, de lo contrario no conduciría el programa infantil, por lo que en él, Argen de TV, se... Aseguró que Montijo podría estar recibiendo al mes 1.250.000 pesos, más lo que cobra por menciones de... Marcas.